Chicos, hola que tal, como estamos, bienvenidos a un nuevo video Que no panda el cúnico, os informa un poco el tema aquí de la iluminación porque tenemos ahí las puertas del cielo Vosotros sabéis que tenía el cartel ese de padre zorro que la verdad que me gustaba mucho eh Pero en el último video vale, le metí una buena somántano aquí de grabación y dijo jefe estoy cansado El meme de jefe estoy cansado, jefe estoy cansado, es que de repente se apagó Estoy cansado jefe Y dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, entonces dije voy a comprar aquí unos foquitos de estos a ver como quedan Y me gusta como queda, pero igualmente voy a comprar otro cartel de esos porque lo echo de menos Pero ha quedado bastante guapo eh, míralo, ahí lo tienes eh, ahí te enseño un poco la vitrina De hecho estoy muy concienciado con el tema del setup vale, y mira, 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 mira Que hemos pillado aquí, una estantería, que esto presuntamente va a ser la estantería que se vea en los directos vale Y ese es el Biopater cuando era un niño inocente vale Y bueno, lo que he puesto para iluminar esto, pues son estos foquitos comprados en el Hero Merlin Bueno, que hacen una función de puta madre eh, bueno ahí tenemos, bueno el T-Rex este da hasta miedo eh Y van con imán, vale, y se cargan las baterías con USB Entonces pues bueno, cuando se gastan lo sueltas y lo cargas Yo lo veo bastante guapo eh, a mí me gusta como ha quedado Yo soy un hombre simple, un hombre que tú le pones luces y es feliz eh Me gusta bastante, venga Continuamos Vosotros Tengo que señalar que ante todo pronóstico el Pater se ha vuelto a resfriar Y te lo digo así porque es que yo cuando estuve en Madrid me estuve como dos meses resfriado Y dije yo, ya matenme ya hombre ya Ya llegó un momento que dije ya que me maten, que me sacrifiquen ya Y estaba hasta la polla eh de estar resfriado Pues me he vuelto a resfriar El otro día hacía como veintipico grados que yo estaba aquí en la Rioja en plan ahí todo despelotado Y de repente al día siguiente no juegan bien con los tempos eh Al día siguiente descendieron las temperaturas como 15 grados de golpe Yo salí a la calle sin ropa y resfriado No sé si fue que cogí frío, no sé si fue que me pilló un virus No sé si estoy con las defensas bajas porque la mudanza me estresó O porque hay que sacrificar al Pater y ya está y pasamos página Os cuento un poco el menú que tenemos para comer Tenemos a Roca más anabólico que nunca La censura, Estepa y la lesión de Mauro Dialo Y no es el único eh Últimamente hay una especie de epidemia de lesiones Me consta que Byron Clusters tiene la cámara que le está pidiendo también lo que te he dicho antes Lo de Jefe estoy cansado La cámara de Byron Clusters indicando por favor que se ha recalentado Eso sí, antes de comenzar os indico que hay un descuento Y os tengo que meter un poquito el spam civilino eh Un descuentito rapidico ¿vale? Todo entra sin lubricante Y es que este 20% de descuento termina mañana a las 23 y 59 minutos Termina el día 27 a las 23 y 59 minutos Código Padre Zorro para un 20% de descuento en Proe Nutrition Link en la descripción Recuerda Padre Zorro 20% de descuento como el cartelito ese que murió en combate Estoy cansado jefe Darle caña que luego se acaban las cosas y no hay stock eh Esta es una buena ocasión para hacer lo que se dice Un avituallamiento Comenzamos chicos con el entrante de roca Porque claro a este señor le han dado una buena matraca A raíz que dio el paso ¿no? Y se convirtió en samurái de la aguja Pues la gente le indicaba constantemente Que no se le notaba Que lo que es el tema de la química Esas inyecciones en su cuerpo Eso no, no, no agarraba zorrete Eso no, no terminaba de enganchar eso La gente le daba una matraca del copón con el tema Porque estaba en volumen Se había retenido mucho Estaba muy hinchado Y claro la gente esperaba un look más anabólico Look que no aparecía Y esto desencadenó en la mítica saga Si me río porque me hace mucha gracia De verdad que el tema de desahogo 2017 Tú pones miniatura blanco y negro Título desahogo Y a mí me viene la pura nostalgia de Roca En el 2017 2018 Que cada dos por tres se tenía que desahogar Mira zorrete Que no te lo digo Que te lo enseño Tú pones Roca desahogo ¿vale? En el título Y mira Es que es maravilloso Blanco y negro Muy blanco y negro ¿vale? Y desahogo en rojo Desahogo también en el título ¿Vale? Es que es la polla No falla ¿eh? Blanco y negro Desahogo en rojo Y desahogo en el título Mira otra vez Es maravilloso Blanco y negro La química no es mágica En rojo Y desahogo Entonces la matraca que le dieron Con el tema Que no le agarra la química Pues desencadenó En otro vídeo De desahogo Pero actualizado 2023 Y 2024 La cosa es que Roca Ha comenzado con la definición Y digamos que El discurso Que había en redes En torno a que no Le enganchaba la química Pues que ahora sí El discurso ha cambiado de bando Claramente Ahora la gente Está muy positiva En Roca Tiene un aspecto más Más pétreo Anabólico Y mucho más Durito Y hay que señalar Que es cierto Ya se ven unas formas Muchísimo más anabólicas Unas formas más bonitas Incluso la cara Claro es que Roca Cuando retiene Retiene bien Es Roca retiene Como un dromedario de estos Retiene que tienes ahí Un cactus en la cara Dicen que los cactus No le pinchas Y sale agua Debe ser un mito Claramente Yo eso no me lo creo ¿Lo probamos un día o qué? Dicen que tú le metes Un disparo A un cactus Y te sale un chorrito de agua Eso lo he visto en las películas Pues a Roca le metías Un puñal en la cara Y ¡pam! Le saltaba un chorro de agua Porque tenía mucha retención Y aparentaba entre 27 y 57 años Ahora vuelve a aparentar Su edad original Que creo que son 27-28 Estoy cansado jefe Por lo que me consta Sigue con el pan bimbo Y esto Es que esto también Me hace mucha gracia A mí lo de desahogo Lo del pan bimbo A mí me encanta Yo soy auténtico fan De esta historia Yo quiero un desenlace final Con el tema del pan bimbo Yo quiero que este hombre Compita No deje el pan bimbo Y haga una buena actuación Y si eso ocurre Nos vamos de las redes Porque este hombre Va a dar una matraca Como mira Como mantenga el pan bimbo En preparación Compita Y haga una buena actuación Nos va a hacer otro vídeo Desahogo con el pan bimbo Apostamos Apostamos Como demonios No voy a elegir el pan de molde Yo no sé cuál es su idea No sé si va a mantener El pan bimbo Hasta el final De la preparación ¿Vale? Eroca Eres accionista En pan bimbo SA O bimbo grupo SA Sabe de puta madre Es que lo del pan bimbo A mí me hace mucha gracia Me consta Que esta definición Por lo menos Lo que lleva de definición Estas formas que están apareciendo De momento Mantiene el pan bimbo Sabe de puta madre Eroca Por favor informanos A mí me importan Muy pocas cosas en la vida Pero quiero Actualización constante Sobre el pan bimbo Pasamos chicos Al segundo entrante Y este es Esta es buena noticia De base Pero claro Instagram tiene que joderlo todo La noticia es buena Es la celebración De la vida Y Instagram dice Bueno vamos a joder aquí La fiesta Porque esta semana Estepa ya ha sido padre Todo ha salido fenomenal La criatura Muy hermosa El parto bien Todo Pero Instagram dice No Mis huevos Vais a flipar Con el tema Bueno Del tema de la censura Por lo visto Estepa Subí unas historias Del nacimiento Del posparto Me imagino No del parto Insitu La verdad que no lo sé Pero me imagino Que del posparto Del momento ese En el que le entregan El bebé a la madre No me imagino Que por cierto Sabéis que me gusta Dar aquí datos biológicos Debe ser muy importante Que el recién nacido Vale Lo más rápido posible Contacto piel Con la madre O el padre El niño contacto piel Es muy importante Que note piel con piel Sí, sí La explicación Pues supongo que será Para que no se sienta solo Se sienta arropado Y haya unos vínculos Afectivos sanos Me imagino Como dato Zorrete Yo aquí te regalo Aquí divulgación Para que luego digan Que no aportamos Me cago en la puta Como dato El tigre es más fuerte Y más grande que el león El león es de raíz de la selva Mis huevos Todas las misas Os dejo aquí Un dato de animales ¿Os dais cuenta? Esto es una clase Estos días me borraron El vídeo Del nacimiento de mi hija Me borraron varias historias Por decir las cosas claras O sea Es así La cosa es que Instagram dijo Vamos a joder aquí un poco la fiesta Y le jodemos Le censuramos Porque últimamente Instagram sí que es verdad ¿Vale? He visto a mucha gente quejarse De que lo que es Tiene como unos sistemas De detección automáticos ¿No? Quiero decir No puedes poner a un mono detrás ¿No? Revisando ahí las historias Que sube todas las personas Entonces tanto YouTube Como Instagram Pues tiene unos sistemas automáticos Típicos sistemas Que si ve como mucho desnudo En la historia O ve mucha sangre O ve muchas cosas violentas Taca Salta Este sistema ahorra mucho trabajo Y muchos disgustos A Instagram Lo que pasa que a veces Se les va un poco de vuelta Y a veces salta por cosas Que no debería saltar Como es el caso El nacimiento de esta criatura No sabéis Cómo me bajaron estos días Las visualizaciones de Histories Tío O sea Esto es brutal Espero que Bueno que estos días Ya se arregle todo Pero es una locura Lo peor de todo Lo peor de todo es que Claro Muchas veces Instagram Cuando encima falla Sus sistemas de detección Falla Y encima Sanciona Falla Y te mete Chartela Porque hay una cosa Que se llama Shadow Bam ¿Vale? Yo te cuento un poco aquí Las entrañas de las redes sociales Dentro del mundillo De los influencers Hay una cosa que se llama Shadow Bam Y que todos los influencers Pues tienen un montón de miedo Y el Shadow Bam Básicamente es como una especie De baneo En la sombra ¿No? Como indica su nombre Que quiere decir Que Instagram te dice Que todo ok Pero no todo ok Que Instagram te dice Que en teoría Tu cuenta no está Restringida Ni sancionada Pero luego tú Ves el alcance que tienes Y dices Estoy más capao Que No se me ha ocurrido nada A veces falla mi cabeza La cosa es que Estepa confirma Que sí Que Instagram Ok ok Mis huevos Porque sus historias Se han visto limitadas En cuanto alcance A un 50% Que si antes tenía En torno a 50.000 personas 50.000 viewers Viendo sus historias Ahora tiene 25.000 Y claro Esto es una putada Porque tú a lo mejor Lo ves Y no le das La suficiente importancia Pero claro Tienes que entender Que para una persona A lo mejor Instagram es O más Es una herramienta De su trabajo Que tú joder Cumple las normas De la aplicación Y que por el sistema De detección Que va un poco torcido Te detecta Que no es apropiado El contenido Y te censura O te capa El alcance Pues obviamente Cabrea un poco Y muchos influencers Viven un poco Condicionados Con esta censura Y teniendo mucho cuidado Con que suben Y que no La cosa es Que Estepa Indica O da un consejo Seas influencer o no Y el consejo es Que seas tú mismo Sed vosotros Siempre Le gusta A quien le guste No le gusta A quien no le guste ¿Vale? Pero haced siempre Lo que os de la gana Y sed vosotros mismos No tratéis de imitar A nadie No tratéis de quedar Bien siempre Con todo el mundo Que no caigas Ante la tentación De intentar contentar A todo el mundo Y mucho menos A Instagram Tercer entrante Y este va de regalito Porque cuando os he indicado El menú No venía en el menú Este es de regalito De nada Vamos a hablar Del famoso grupo Strike Fighters ¿Vale? Que antes estaba compuesto Por Silla Hulk Miguel Y Joelus Pero claro Hubo una vacante libre Debido a la infame Traición de Joelus Escarioca Pues digamos Que su vacante Se quedó libre Lo más gracioso Es que la ha cubierto John M.H. Y tú dirás Pater ¿Por qué es gracioso esto? Porque Joelus Odiaba Fervientemente A John M.H. Entonces Es como que El chaval Ha salido por la puerta De atrás Ha salido Como un auténtico Traidor Encima el Pater Soltó aquí Una bomba nuclear Y le ha venido Un poco Todo como de golpe Le ha venido Como un tsunami Y le ha pegado En el pecho Y yo no sé Si tiene pecho Espátula Ahora Pecho Espátula Como mínimo Sale Escarlado Por la puerta De atrás Bomba nuclear Del Pater Que también te digo Zorretes Vosotros lo sabéis Perfectamente Cuando el Pater Sube un vídeo Y el vídeo Tiene duración De 45 minutos A una hora Sabemos perfectamente Que eso significa Que hay mucho peligro Hay Hay mucha radiación En ese vídeo Y eso es una bomba Atómica Mi vídeo duró una hora Y si tú me conoces bien Sabes que el Pater Se ha quedado a gusto La cosa es Pues eso Que salió Por la puerta De atrás Bomba nuclear Del Pater Y encima Sustitución ¿Vale? Se cubre la vacante Por John M.H. Encima John M.H. Subió un vídeo Que ponía Strike Fighters Post Joel Y a mí me hizo mucha gracia Porque esto me recuerda Lo de AC O DC ¿Vale? Que alusiona Antes de Cristo O después de Cristo Zorrete Leme la Biblia Que es muy interesante A partir de ahora No es post Joelus Va a ser DJ ¿No? Después de Joelus La cosa es que Bicheando un poco En este podcast ¿No? Para ver qué tal La integración De John M.H. Que al final Es subir un poco La radiación Un poquito La radiación Del podcast Pues hubo un momento Gracioso Porque claro Ellos debían estar En directo Cuando yo publiqué La bomba nuclear ¿Vale? Joelus El infame Traidor Vídeo que por cierto Muchísimas gracias La habéis apoyado A muerte Bendiciones Molto gracie Me encanta Desahogarme Bomba nuclear Y que encima Los toretes Me arropen Y me impulsen La cosa es que Yo debí publicar Cuando ellos estaban En directo Y claro En la comunidad Fines hay como Topos Hay informadores Hay vigías Entonces Empezaron a comentar O alguien empezó A filtrar Que yo había tirado Bomba nuclear Y hay un momento En el que Miguel Navarro Indica que Tiene que madrugar Y que se quiere ir A la cama Pronto Y Jul Que señala Que sí Que lo que quiere es Ir a ver el vídeo Del pate Pues chicos Yo me voy a tener que ir Así que sí Que mañana toque madrugar Hay que ver el vídeo De pico de oro corriendo No, no, no Os digo lo que voy a hacer O sea Voy a ir a cenar Voy a preparar la cena Y mientras me prepara la cena Y lo ceno Creo que más o menos El vídeo de pico de oro Si no me lo ventilo Me faltará poco Así que Así que ya os digo De todas maneras Te voy a decir una cosa Sí Para este domingo Bueno, este domingo Soy baja Al que viene Porque estoy en Málaga Pero Para algún que otro domingo Tenemos que intentar O si queréis Lo intento yo Que se pase por aquí También pico de oro Uuuu Tiene que estar Me parecería Romper la matriz Yo lo vi Y dijo Qué majos Me ha hecho bastante ilusión Me nombran Cago en Dios No como el otro El promociones Porque yo no le quiero dar promoción Y decía No voy a mencionar a pico No sé que le promocione Pero qué vas a promocionar tú Qué vas a promocionar tú Matao A cenar Voy a preparar la cena Y mientras me prepara la cena Y lo ceno Creo que más o menos El vídeo de pico de oro Si no me lo ventilo Me faltará poco Miguel Bendiciones Muchas gracias Así me gusta Coño Un poco de cariño al pater Porque yo no le quiero dar promoción Un poco de cariño al pater Salen los chavales Esto de Pramación Que te pire Porque yo no le quiero dar promoción Que te pire Bien chicos Tienes el tendón Tienes el tendón Y se engancha Agarra en el hueso ¿Vale? Entonces supongo Que lo que es la zona Mío tendinosa Debe ser pues justo aquí ¿No? Aquí ves que hay un poco O sea rojos músculo Y blancos tendón Pues un poquito por aquí Donde se empieza como A fusionar La cosa es que Ha sido un susto De diosito ¿Vale? Porque por lo visto Pues bueno No ha sido una rotura Total ¿No? Ha sido como una especie De micro rotura O rotura parcial Y esto es como Darte una vida extra En un videojuego Porque claro Cuando hay una rotura completa Se desprende el músculo Del hueso ¿Vale? Porque el tendón Se parte Pues al final luego Claro Hay operaciones y demás Pero a veces No queda igual Hay veces que el músculo Se queda un poco más recogido No tiene toda esa longitud Esto se ve mucho En los bíceps Que hay gente Que le queda mucho hueco ¿Vale? En la zona del codo Porque el bíceps Se repliega Y luego lo enganchan Y no queda No queda igual Debe ser en función También de lo rápido Que actúen Y de lo bueno Que sea el cirujano Imagino Incluso la edad Tu capacidad de recuperación Si eres lo ves No Bueno Debe haber muchas variables La cosa es que Ha tenido suerte ¿Vale? Estamos en una epidemia De lesiones Y dentro de todo Lo que ha ocurrido Con Ángel Y demás Creo que Ha tenido bastante Más suerte Porque esto es algo Que si tú le das descanso Me imagino Que se regenera A él solo ¿Vale? Y bueno Pues ya tienes Una vida más Y una oportunidad más Para darte cuenta De que Hay que tener cabeza Aunque hay que indicar Que Mauro Fialo Es un atleta Precisamente Que tiene mucha cabeza Que es un tío prudente Cauto Que es muy inteligente Muy analítico Lo cual demuestra Que nadie está Exento de peligro Da igual Lo hagas como lo hagas Al final Todo conlleva unos riesgos Y la vida es lesiva Y al final Obviamente Son personas Que se están Esforzando al máximo Por cumplir sus objetivos Y pues lo que te digo Se supera un poco la dosis Y al final La estructura Falla Se ha pagado Se ha pagado Me cago en tu calavera Y disculpas Es que Los saqué de la caja Y no los cargué Los puse Y eso brillaba fuerte Y digo Esto tiene bien de batería Se ha pagado Va muriendo todos Se ha pagado Bueno Terminamos aquí chicos No puedo Trabajar sin luces Me cago en la puta Pido disculpas Próximo vídeo Estamos tanteando Estamos provisionales No sé qué os iba a decir Así que a Mauro No le conozco Pero es un chico Que francamente Viendo un poco Su trayectoria Y su desarrollo Del personaje Que nadie apostaba Por él Nadie apostaba Un duro por él Y al final Pisó la tarima De la Olimpia Vale Para mí es un caso Wow Para mí es un caso Muy motivante Pues siendo el caso De Mauro La verdad es que Me alegro De que no haya ido a más Porque francamente Es un tío Que joder A mí es que la gente Así disciplinada Pues al final Me alegro Cuando consiguen éxitos Y demás Y repito No he hablado nunca con él No sé si es majo No es majo Jamás he hablado Por privado con él Pero indiferentemente De que sea mejor O peor persona A nivel de atleta Teniendo en cuenta Que nadie apostaba por él A mí me flipa Cuando llegan lejos Pisan la tarima De la Olimpia Y pues eso Nadie apostaba por ellos Ni un duro Entonces pues bueno Que me alegro Que hayas tenido suerte Y que puedas seguir Con esta carrera épica Dentro del culturismo Chicos Yo no puedo trabajar así En estas condiciones Me niego Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en próximos vídeos Y antes de irse Si no Es que tengo que tardar Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calgutin El equipo que no paga La factura de la luz Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo